de Joco así como tiene una alta especialidad en cirugía articular y bueno pues es también médico titular aquí del hospital Ángeles Pedregal y nos va a ofrecer una una plática en si la plática de reconstrucción del ligamento que usaba anterior con injerto disque tibiales versus HTH en deportistas doctor por favor muchísimas gracias aquí lo primero que hay que entender es ubicar al paciente que vamos a tratar no si el paciente que vamos a tratar realiza alguna actividad deportiva y es un paciente joven que es menor de 40 años y que prácticamente aunque no sea profesional sea amateur pero que su vida dependa mucho en gran parte a la actividad deportiva que realiza está más que demostrado que siempre el injerto del paciente va a ser la mejor opción o sea en esto de los artículos no hay ningún debate sobre utilizar algún injerto cadavérico o incluso todos los nuevos sintéticos que están tratando de utilizar en los cuales han visto que han tenido una alta incidencia de sinovitis en los sintéticos no entonces si vamos a hablar de deportistas para aterrizar un poquito el tema entonces debe ser injerto de esquiotibiales versus hth que son los que más se utilizan y la controversia es cuál de los dos escoger aquí va a depender mucho de la escuela de cada quien los años que lleven como cirujanos articulares entonces la experiencia evidentemente de cada uno va a ir hablando en pro o una ventaja de una sobre la otra pero lo ideal ahora en la medicina basada en evidencias pues no solamente es decir es que con esto me funciona más sino ir viendo la literatura lo que hacen en otros lados y compararlo no comparar con resultados y este con eso poder demostrar qué opción es mejor en este caso vamos a hablar ahí unos artículos relacionados casos clínicos personales que hemos atendido en esta institución discutimos el tema y y el resumen de qué llevar a casa aquí lo primero es decir cuál es mejor no voy a tomar un tendón este rotuliano versus un esquiotibial cuáles son los pros y contras de cada uno o de cada una de las técnicas no a final de cuentas va a depender mucho del cirujano y cuál de ellas esté pues tenga un mayor adiestramiento aquí por ejemplo hablando del tendón rotuliano este artículo es muy bueno si alguien quiere se lo puedo compartir es justo para hablar de la selección no del injerto cuál existe un injerto ideal no esa es la pregunta entonces aquí habla por ejemplo tendón rotuliano cuáles serían las 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 ventajas y las desventajas del mismo aquí lo que hay que saber siempre bueno que el tendón rotuliano pues fue el primero no el pionero de estos los maestros que empezaron a hacer este tipo de técnicas empezaron con con hth y entonces pues cuando es el primer este procedimiento que se realiza pues siempre se vuelve el estándar de oro no evidentemente todo se va a comparar con el que más tiempo tiene este que se está realizando no aquí la lo primero que la gente que defiende el hth es que la incorporación de del paciente la integración justo de ese injerto se da a las seis semanas no esto lo han demostrado en la literatura lo cual a veces puede ser un poquito cuestionable no ustedes que pues también manejamos facturas no las facturas no todas pegan a las seis semanas no ustedes han visto la radiografía a veces de un paciente que tiene ocho o diez semanas y y pues no está cero no pero todavía no pega al cien entonces decir así tajantemente que a las seis semanas injerto de hth está completamente consolidado puede ser cuestionable su ubicación si es segura no obviamente es un tejido sumamente resistente aquí hay que tener en cuenta que su resistencia es de 552 a 558 newtons entonces eso habla de que pues es un tendón que va a tener más resistencia que si nosotros hacemos solamente isquiotibiales y no ponemos cuatro bandas no otra cosa es que al ser un poquito más resistente pues la obviamente la rehabilitación inicial puede ser más agresiva empezar la antes no y se asocia también a un menor costo en cuanto a la situación de fijación no porque no lo mismo los implantes de tenosuspensión que son más costosos a solamente utilizar tornillos ya sea de absorbibles o de titanio cuáles son las contras de esto no que cuáles son las contras que son las que yo en mi experiencia las tomo como más importantes a la a la hora de tomar una decisión pues bueno una de ellas es que pueda existir una fractura este patelar no tanto durante la cirugía como posterior a la cirugía está reportado hasta en un 2.3 por ciento me imagino que los que utilizan mucho el hth alguna vez o sus primeros hth les pudo haber pasado una situación como esta la más importante para mí de todas es que puede haber un daño articular del cartílago patelar y pues con esto obviamente si estamos hablando de alguien deportista y le agregamos una lesión al cartílago patelar pues bueno es un paciente que va a estar con dolor crónico no y además va a tener mayor desgaste sobre todo si tienen actividades donde utilizan mucho flexión no como en el fútbol o en el squash este injerto tiene mayor riesgo obviamente de tener dolor interior no y ese dolor anterior puede ser muy latoso muchos de los pacientes incluso ustedes que en la experiencia con los pacientes de por ejemplo prótesis de rodilla no el paciente lo opera se quita y siempre tienen algunos un dolor residual no que siempre se está quejando es que ya no me duele el 100 por ciento pero me duele un 1 o 2 por ciento no y ese 1 o 2 por ciento te va a estar dando lata toda la vida a veces en algunos pacientes entonces dejar un paciente con un dolor anterior puede ser un criterio yo creo para mí bastante importante para la toma de decisión no obviamente estoy hablando estos injertos en una este en una reconstrucción primaria no estamos hablando de una revisión y que otra cosa puede tener el tenón retuliano en contra que muchas veces la técnica no nos puede quedar este injerto con una mayor longitud y a veces un poquito más comprometido la forma de hacer una fijación un poquito más más intensa no ahora vamos a hablar de los esquiotibiales que últimamente los esquiotibiales ha creído creciendo no está más en boga obviamente porque cada vez los los implantes para colocarlos pues son este mucho más amigables no nos facilitan también un poquito más de tiempo cuáles son las ventajas de esto que lo puedes puede ser cuestionable si es estético o no obviamente cuando nosotros tomamos el injerto de de hth pues bueno es una herida mucho más grande nosotros que trabajamos este en institución privada pues evidentemente esto también puede ser este un factor que nos apoye a este tipo de de tendones a tomar esquiotibiales porque pues si tenemos una cicatriz mucho más estética menos visible pues también el paciente te lo va a agradecer la otra es que tiene este mayor resistencia hablamos de si el injerto lo 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 ponemos de forma cuádruple no con eso podemos este equiparar un poco la tensión en en cuanto a newtons con respecto al hth hay menos dolor de la zona dudadora si se toma este injerto con con cuidado no haciendo una adecuada disección y en las reconstrucciones anatómicas ofrece un poquito más ventaja porque obviamente podemos colocarlo justo en ese punto ideal que buscamos siempre para que no se pince el injerto no otro cuáles son sus contras que si pasa no que no sabemos exactamente el diámetro que vamos a obtener generalmente cuando el paciente es deportista el diámetro del tendón obviamente si si es satisfactorio pero si el paciente no lo es tanto si el paciente es joven muy muy delgadita por ejemplo pacientes femeninos el el riesgo es que a veces incluso poniéndolo cuádruple no alcanzamos los ocho milímetros no entonces si está demostrado que injertos de menos de ocho milímetros puede haber ruptura que obviamente la ruptura va a depender del grosor evidentemente pero si también de la técnica que utilicemos porque si el paciente tiene pinzamiento pues obviamente aunque sea un grosor de diez milímetros pues lo va a romper y la otra es la integración ese sería el contra no que es mucho más lenta hablando en cuanto a prontitud de regreso a la actividad deportiva pues bueno siempre lo ideal es esperar este entre seis meses hasta nueve para una actividad ya intensa que eso también puede ser un poco debatible y la otra es la debilidad de la musculatura esquiotibial no si nosotros tomamos el injerto pero esto con terapia se va a corregir generalmente al tercer mes entonces está como una contra la verdad es que es meramente subjetiva en otro artículo por ejemplo hablan sobre esa diferencia no entre hth y este injerto con esquiotibiales y entonces vuelven a lo mismo no o sea se vuelve a concluir lo mismo cuáles son las las los inconvenientes de uno y cuáles son los inconvenientes del otro y en toda la literatura prácticamente siempre es lo mismo no el el punto siempre en contra de hth es el dolor anterior de la rodilla más lesión o fractura este patelar o del cartílago articular de la patela y con respecto a este los esquiotibiales siempre es el tiempo de recuperación no que es es mayor y que también puede hacer un poquito este incrementar digamos el orificio donde nosotros colocamos los esquiotibiales pues hace como un mecanismo justo que va elongando un poquito ese orificio y al hacerlo más grande tarda un poco también más la integración pero pues para eso por eso es importante siempre utilizar el punto ideal para evitar que esto este tenga más carga en esa zona las desventajas también puede que son relativas si no tenemos un ton un tendón del grosor adecuado en los esquiotibiales pues bueno la ruptura y la otra es este la toma del injerto a veces si no se tiene la experiencia se puede romper no a la hora de estar ahí y este eso puede puede complicarnos la cirugía cuál es la evidencia actual a final de cuantas este artículo es muy bueno porque habla de todos los meta análisis los analizan a final de cuantas los comparan en la literatura y no llegan a ninguna conclusión de que algo sea mejor que otro no no hay a una un respaldo significativo estadístico que nos diga este es mejor que el otro entonces podemos entrar en debate este plenamente con con cualquiera de las dos técnicas no entonces estos son les voy a presentar tres casos que hemos tenido este por ejemplo este paciente de 30 años que su vida es el fútbol no lo hace a nivel profesional pero si cada ocho días este está en ligas amateos de hecho esto fue durante el COVID por ejemplo el paciente desesperado hizo sintiéndose bien no el reto del papel de baño es el del challenge no que que hubo justo demostrando que a los tres meses se sentía súper bien y apoyarnos sobre la pierna operada no que no quedó nada de inestabilidad aquí lo importante es siempre buscar o encontrar ese punto ideal femoral el tibial es relativamente más sencillo no porque 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 el tibial siempre tenemos ahí el muñón no mucho más marcado este de la ruptura del tendón y la otra pues siempre utilizamos como referencia anatómica no este el borde posterior del cuerno anterior del menisco lateral no entonces pues digamos que esa referencia está ahí a veces la que puede ser debatible y por eso también hay artículos que hablan de lo mismo sobre ese punto ideal este porque vemos que si el anatómico que si el isométrico que si el de tensión y bueno al final de todos más o menos que andan hacia el mismo punto y ese es el que tenemos que buscar para tener una adecuada fijación y evidentemente no tener nada de pinzamiento no ahí se ve como el paciente está completamente estable y este muy contento va a regresar a su actividad esto ya es un caso ya de alguien semi profesional este es un paciente que juega para este ya fuerzas básicas de pumas entonces ellos pues su su aspiración siempre ya es el llegar a nivel profesional y sus entrenamientos evidentemente son más que este intensos no entonces por ejemplo en este caso siempre buscando ese punto ideal para poder este hacer la fijación femoral para evitar es tanto el pinzamiento ante este en la parte anterior no con la troclea como evitar obviamente el pinzamiento también con la parte del cruzado posterior porque al momento de la flexión tensión no nos va a dar la tensión y puede tener fricción a veces si lo dejan muy vertical incluso en algún momento nos tocó una revisión de un paciente que no sé cómo fue que pusieron implante completamente anterior no 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 explico cómo llegó ahí pero bueno aquí algo importante también cuando hacemos el túnel siempre es revisar que tengamos la cortical no es la cortical lateral revisarla visualizarla limpiarla incluso para que todo ese edificio que ya este quede completamente limpio nos quepa el injerto no porque a veces ese es el otro problema a veces no es que falle el injerto sino lo que falla es la técnica que tanto que se pince el injerto como que no haya ingresado por lo menos unos dos milímetros 2.5 no a ahora sí que ya completamente sobre el túnel para que este nos dé mayor integración y este lo que les hablaba justo de la parte tibial pues bueno siempre tenemos ahí más fácil la visualización de la sitio anatómico no y él miren como a los tres meses no está entrenando está corriendo ya este y esto todo es con isquiotibiales yo preferentemente procuro no utilizar este hth por lo que les explicaba del riesgo de fractura el dolor anterior de la rodilla y debilitar un un cuadríceps este un tono rotuliano perdón en un paciente que va a tener demasiada tracción pues también puede ser este debatible porque puede tener una lesión del aparato extensor este es otro paciente que practica artes marciales mixtas que también durante una pelea tuvo ruptura de ligamento personal anterior y bueno pues ya a los seis meses prácticamente está entrenando para esas peleas que son amateur pero son como semiprofesionales o sea ellos prácticamente entrenan todos los días de hecho tiene el gimnasio aquí en su casa aquí en pedregal tiene entrenador personalizado y este le encanta pagar por irse a golpear entonces bueno cuáles son los resultados puede ser relativamente en ambos no los resultados clínicos a final de cuentas los pueden tener cuantificarlos de manera subjetiva con las escalas no si ustedes quieren ver todas estas escalas pues va a ser relativo este en cuanto a la puntuación porque va a depender del gusto a veces del paciente no el paciente te puede decir es que medio me duele es que siento algo pero si ustedes hicieron bien no ustedes tienen bien bien sus puntos este ideales dentro de su cirugía si ustedes tienen el grosor adecuado de su injerto si ustedes ven que no hay pinzamiento si el paciente ya clínicamente no tiene pivot shift que es el punto más importante de la exploración para ver que esté perfectamente este estable su rodilla y que el paciente está corriendo y está haciendo actividad deportiva puede ser relativo muy subjetivo lo que a veces te diga y me imagino sobre todo aquí en la institución hay muchos pacientes que a veces puede ser muy 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 relativa a su su apreciación de su resultado no el costo también bueno en las instituciones públicas yo trabajo en la gonzález pues bueno ahí si puede ser un factor influyente no entre la toma de decisión de una técnica u otra porque evidentemente el precio puede puede variar y el paciente no puede costearlo no aquí realmente pues no no es pues no es algo determinante y el otro pues el control de la tensión del injerto en la inserción tibial también puede ser debatible la verdad es que cuando nosotros hacemos este con isquiotibiales y hacemos la fijación tibial con un tornillo la ventaja es que justo nosotros podemos mejorar esa tensión no podemos tener esa tensión sin ningún problema y a diferencia de a veces con otras técnicas por ejemplo con si utilizan all inside a veces si no calculan bien les puede quedar un poquito más más flojo no que llevar a casa de todo esto primero personalizar el caso no entender que no todos los pacientes se tratan igual no todos tienen las mismas expectativas en el en el tratamiento no o cómo creen que les va a ir incluso hay hay artículos que también hablan sobre esa recuperación del paciente ya a nivel profesional que generalmente el paciente ya que que entrena a nivel profesional muchas veces merma su carrera una ruptura del ligamento cruzado anterior algunos de ellos ya nunca pueden regresar a la actividad al cien por ciento al desempeño que tenían no en cuanto a jugar puede ser que influya evidentemente la ruptura pero también puede ser que influya un poco esa perspectiva de que se cuide no que tanto el jugador ya se cuida por porque cuesta veinte millones de dólares no entonces a lo mejor dice otra ruptura otra lesión me puede volver a incapacitar otros seis meses y entonces pues lo lo pueden correr o cambiar no por otro jugador entonces también ahí puede entrar también no solamente la parte técnica sino la parte emocional y que recomendamos nosotros pues utilizar la técnica que más domines eso va a depender este evidentemente pues de la escuela de cada uno siempre lo ideal es conocerlas todas porque pues justo no si vas a entrar por isquiotibiales y resulta que tu injerto es de ocho o siete milímetros y entonces ya no te va a dar el grosor adecuado pues bueno tienes que tener tu plan b no puede haber rupturas o algo que se complique no entonces si es importante conocer las dos técnicas hay los maestros que ya tienen treinta a cuarenta años en esto pues evidentemente son los que van a defender siempre hth porque fue con lo que empezaron no entonces ellos te van a decir que es la mejor técnica otra cosa pues bueno revisando la literatura que no encontramos una diferencia no entre una opción y otra en la parte estadísticamente significativa pero mi inclinación es que hacia isquiotibiales como repito es precisamente que si una técnica te va a dejar una molestia a lo mejor no sea tan significativa o relevante en términos de estabilidad pero que si al paciente le va a estar molestando cuando se inque cuando haga una flexión pues lo ideal es evitar esa técnica que le deje este una secuela no y lo otro como conclusión es que pues bueno necesitamos más estudios con mayor evidencia no en cuanto a edad la actividad del paciente tipo de injerto específico en cada disciplina deportiva y en el grupo etario del mismo para evidentemente poder inclinarnos más hacia una técnica u otra alguna duda que no 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 Gracias.